Por favor, que alguien diga a José Félix Tezanos, el presidente del CIS, que se vaya, que no haga más el ridículo. La última es que el presidente del CIS firma un artículo en la revista Temas, la revista oficial del PSOE, en la que dice que el PP ha ganado las elecciones en Galicia gracias a dinero extraordinario para las mariscadoras y a las monjitas, palabra no, lo dice, sí, a las monjitas que recaudaban votos entre los asilos y los ancianos. Y se ha quedado tan pancho. Luego dice que el PP ejerce mala educación, malas formas, que eso se nota y está alejando a las clases cultas y europeizadas. ¿De verdad? ¿Quién vota al PP no es ni culto ni europeizado, solo son monjitas y solo son mariscadoras? Que alguien que le quiera mucho le diga que se pide.